No, vamos a morir. No tengo ni un puto monotov. Ni un puto monotov, Johanna. Ay. Venga, vamos. Ayúdame con esto. Bien, esto. Ayúdame con esto. Venga, venga. Venga, va. Venga, 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 venga. Te desertósação. läuft. ¡Gracias! 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 ¡Me ha cogido! Mierda ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasaba a ese grandullo? Llega mucho tiempo. Los llamamos hinchados. ¡Hinchados! Vale, entendido. Lamento interrumpido, pequeña clase de chirurgía, pero ¿podemos guardarnos de aquí, por favor? ¡Vamos, gente! ¡De acuerdo! ¡Vaya vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Joel, por detrás! ¡Dios míos! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Vaya, yo qué bueno! ¡Dios con socios a todas las cosas! Vale, lo tienes, suave, sube Me queda vida, Johanna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Demos un plato fácil aquí? ¿Por qué? ¿No te caes? ¡Delante, adelante, sigue, sigue! Dios mío, qué horror ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Sí, sí, sí Yo estoy al punto de morir Como no me dijeron un vuelto aquí ¿Qué hay por ahí? Bill, no es el único que me ha hecho Me han robado ¿Cuál es el punto plan B? Debería estar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el punto mecedario Es más, diría que este trabajo No hagas la reseña ¡Ese lo ha hecho! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Dios mío ¡Aú! ¿Qué? ¿Acaso conoces a eso? ¡Fran! 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 ¡Calla! ¿Quién soñó es Frank? Era mi socio Era mi socio ¡Adiós! Es el único idiota Que se pondría una camisa Sí Tienes corriscos ¿A ti? ¿A ti? ¿Y? ¿Y? Supongo que no querría convertirse en mí Sí Ya ves Que la ten Que la ten Mirad lo que tengo ¿Aún le quedará sopa? Es mi batería Cacho de mucho de mierda ¡Bájate! ¡Baja! Vale Tranqui Tranqui Está seca Pero Los bornes están bien Tranqui Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador recarga La batería ¿Eso propones? Mirad que iría es un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos ¡Dios! ¡Vas a un mar de mis cosas! ¿Tú? ¿Vas a robarme mis cosas en la parte? ¿Qué es eso? ¿Vas a robarme mis cosas en la parte? ¿Vas a robarme mis cosas en la parte? ¿Vas a robarme mis cosas en la parte? Te daré un grito Te daré un grito ¿Listo? ¿Listo? Bien Víctor, he encontrado esto Tú ni deberías tenerlo ¿Los vamos? ¿Vas a estar bien? Sí, sí, no tengo problema ¿Lo estás haciendo bien? Creo que... Creo que deberías hacerlo No tengo atención Vale, vale Sí, 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 sí ¡Venga, viene, amen! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Vaga! ¡Venga, ven! ¡Vuelve en primera! ¡Ya, ya lo he hecho! No levantes el ché del embrague y cuando empecemos a avanzar... ¿Cómo arrancar embragando? ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la zonas. Vale, Eli, prepárate. ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye! ¡Buen trabajo, niña! Bill, así no ayudas. ¡Pelly, vamos a intentarlo otra vez! ¡Concéntrate! ¡Tenía que nadie va a la derecha! ¡Vayamos a la codina que hay al final de la calle! ¡Pero es el otro lado! ¡Va a la izquierda! ¡Dios, mierda! ¡Pero es el otro lado! ¡Pero es el otro lado! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Ya pasó. Volvamos a la camioneta. Hay que ir más rápido. Sigue avanzando. ¡No te pares! ¡Ambra de dónde la casa! ¡Muy bienvenida! ¡No te pares! Es casi imposible, tío. ¿Sí? Es imposible. ¡Es que se puede ir más rápido! Es que no me he dado vida. ¡No! 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 ¡No tenemos tiempo, vamos a volver a jugar! ¡No te voy a ir! 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 ¡Vale, Eli! ¡Párate! ¡Vale, Eli! ¡Arráncalo! ¿Qué es eso aquí? ¡Tres! ¡Bueno, entonces nos intercámos también de la ronda! ¡Venga, venga! ¡En fondo! ¡Bueno, vamos a pasar de otroazo! Pero sigo sin vida, ¿eh? Sin poder hacer un botequín. ¡No tengo botequín! ¡No tengo vagas! ¡No tengo nada! Es una puta mierda Ya, ya No No Toma Hazme chupes a gasolina Gracias Mira bien Lo de tu amigo Ha debido de ser Y yo En paz En paz Pues largos de mi ciudad Yo ahora voy a llegar sin vida Sin munición A por los monstruos A por los capullos de la ciudad Madre mía Que no tengo armas No tengo botequín No tengo vida No tengo de nada Voy a llegar a Pittsburgh Madre mía señor ¿No ves que voy a ir en coche? ¿Eh? ¿Cómo van? ¿De mí dormía? ¿Para cuándo? Vale Vale Yo sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay algún problema Justo aquí Con Con La ¿Toda una piada? Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? No me da un humo ¿Dónde? ¿De qué? Está doctorado por ahí ¿Qué más has cogido? Pues Esto Esta ¿No te recuerdas? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Madre mía De nuevo clásico Madre mía 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 de que tu amigo chica de menos esto. Tiene muchos diálogos, pero las fotos están interesantes. Eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo los monos pueden andar con esa cosa? ¡Sulta! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando con el tío. ¡Hasta la vista! Llegamos a la mierda ciudad y voy a morir 200.000 veces porque no tengo armas ni mi vida. Venga yo a ver que ya estamos llegando a los raros. ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí está la ciudad del infierno! Con su hotel asqueroso y su mierda de sótano. ¡Ay, me encanta! Sí, sobre todo sin tener balas, sin tener vida, sin tener nada. No, no, no! ¡Fabio! ¡Tiene una coja! ¡Son socorros! ¡Ostras! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cincrón. ¿Qué pasa con ese tipo? No, no está herido. Vaya putada, a ver cómo os hago de aquí sin vida, sin nada. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Eres tan rápida? ¡No! 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 ¡ No tengo de nada. No tengo de nada. Coño, cogelo. Joel, hijo. Ay, Joel, de verdad, que está empanao, tío. He cogido el palo, pero le ha costado la vida coger el puto palo. No tengo vida, Eli, dame vida. Salgo por la patria, hija. Me ha matado. Es que es imposible, tío. Es que es imposible. Ah, si no corría es el enemigo. Joder, cabrones. ¿Dónde coño están? Quiero el palito, pero no me atrevo de para allá porque me van a coger. No tengo tampoco ni un puto ladrillo. ¿Dónde coño están? No los veo. Qué mal veo, tío. Pero es que no hay manera. Si estoy escondida, ¿qué coño me están preparando? Me voy a mi casita. ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? ¿Cómo haces en su casa? Aperna a ver. Moco de día. Moco de día. Moco de día. Más de día. Pero como no tengo mucho de costa, no me he hecho tanto. ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? Es un montón de cosas. Mira cuántas cosas tengo yo. Au. Ya no me lo toco. Ya no me lo toco, yo no me lo toco. 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 Es un negocio. Coge el puto palo. ¿Qué es lo tuyo? Joder con Joel. Qué mal coge el palo. No me lo toco. Ya me ha matado a ver. Es que es imposible. Es imposible. Imposible, Johanna. Joder. Son tres y uno cuatro. Vale. Te voy a poner puto palo. Eli estás en medio, hija. ¡Suscríbete! 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 Joder, es que no hay manera con estos Estos cabrones no hay manera ¿Qué flechas? Si no hay Madre que lo parió No me dan ni una bala, los desgraciados No me dan ni una bala ¿Dónde está el otro? No me dan ni una bala No me dan ni una bala Creo que será el último ¿Estás bien? Sí, supongo Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Ya sabes lo que toca, echa un vistazo a ver si hay algo Madre, baby Gracias por ver el video. Bueno, esta parte la hemos pasado, pero no tenemos de nada. Nada de nada, tío. Qué mierda. ¿Pes algo? No. Qué mierda, Johanna. No hay de nada. Sí. Lo que hay es para renovar, para mejorar las armas, pero si no tengo balas, ¿para qué coño lo quiero? Bueno, pues de nuevo nos vamos a volver por aquí. Pero Joel, levanta, hijo. ¿Qué haces? Ay, la pared lo pared lo pared. Encuentra algo, algo, para que no se cierre. Eh. Johanna, aquí te quedan platos. Incluido el mío. ¿Me va a llegar tu tía y tú siempre irás? ¿Me va a llegar tu tía y tú siempre irás? ¿Me tiene tía? Sí. ¿Cómo que viene mi tía de ropa? Seguramente no suba, pero ya sabes qué siempre decir. Lo mismo le da por su tía. ¿Por qué lo podéis ir a algún lado o qué? Sí, a dar una vuelta. ¿Qué no suba? Putos, putos, putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¿Teníamos que volcar una vuelta? ¿Seguimos vivos? Más o menos. Venga, salgamos de aquí. 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 No importa. Venga, salgamos de aquí. Venga, salgamos de aquí. No, no sabía hasta que empezó. Un cuarto de trapo. A ver, ¿qué hago yo con un cuarto de trapo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Los cazadores hacen esto? Y no, lo diría en la cárcel. ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué me sacaron a todo este juego? No podrían dejar pasar a todos. ¿Y los mataron? Y los muertos no se infectan. Sacrifican a los pobres para salvar a muchos. No es holastos. Sí. Sí. Elida, ¿dónde está lo que más da? Ah, se me ha dado a la vista. ¡Puedo pegarme! Aquí no hay nada, digámoslo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me leas, señor! ¡No me leas! Esto es lo que podamos evitar, evitamos. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Yo ya no espero más! Vamos a ver en qué andan esos gilipollas. ¿Quién te hacen la misma mierda? ¡Te juro por Dios! ¡Vuelven a liar! ¿Sí? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Ya! 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 ¡Va a ir a... ¡Uk為什麼 atShockttarte! ¡Aa la misma mierda! Yeah! ¡¿ andan cr manchmal acá de acá ahora?! ¡ loft! ¿Qué claro. ¿De qué hago ahora? ¿Qué dijo el collar al collar? ¿Lo que... a la mirada no leas a servir a la misma mierda? No solo lo que más... No se leas. ¡Te lo que más quede la cara que me dirige! Esa gente me pone de las narizas Esta ciudad está llena de gente así Bueno, nos toca otro infierno, esta biblioteca ¿Dónde está, Feli? ¿Dónde está, Feli? Bueno, Eli, ¿me cuentas el chiste o no? No me quiero contar el chiste No Quiero un chiste, Eli Venga, cuéntame el chiste Para desestresarme Venga, ya empiezo ¿Listo? Se me está muy bien dormir Podría hacerlo con los ojos cerrados ¿Qué es eso? Son chistes Sin segundos, uno y dos De Willy, mi lista Sigamos Que ha trovado una niña y le dice a su madre Mamá, mamá, la comida está rica A lo que ella responde Pues repite, hija Mamá, mamá Mamá, mamá La comida está rica A ver, ¿qué le dice un tallarín a otro? Oye, tu cuerpo Sí es salsa No es lo mismo un libro de texto que es de texto un libro Espera, lo he contado mal Deja que lo lea otra vez No es lo mismo un libro de texto que es de texto un libro ¿En qué se parecen una boda y un divorcio? En que en uno todo es arroz y en el otro todo es paella Eso es malo ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Tú es paella? No Ni idea, no sé lo que es una paella No sé lo que es una paella Valenciana, muchacha Ha sido bueno cantar, te digo yo Mira la mierda que tengo, Johanna Me encanta ¿Te gusta? Me encanta Aún no te vas Te estoy vaciando Estoy sin un duro Llegaremos ahí Está muy lejos, llegaremos ahí No sé yo si llegaremos, Joel No tenemos de nada, Joelito Yo tengo mi mala puntería, soy muy manca Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Dadnos nuestra comida ¿Por qué no les pagaban su comida? A veces no les quedaba La mayoría de las veces se la quedaban Eso nunca se sentía en vuestra Pasaba constante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video